Si no entendiera oraciones condicionales, miraría otra vez este video. Si mirara otra vez este video, prestaría atención a los detalles. Si prestara atención a los detalles, notaría que usamos condicional en la segunda parte. Si notara que usamos condicional en la segunda parte, usaría subjuntivo en la primera. Si usara subjuntivo en la primera, no entendería oraciones condicionales.